Estamos ofreciendo, como bien dijiste, una iniciativa que es una capacitación para trabajar sobre proyectos. Es un curso que se denomina Formación en Proyectos Sustentables. Es para organizaciones locales que pueden ser con o sin fin de lucro, pero básicamente es para organizaciones sociales o instituciones o grupos de trabajo que tengan iniciativas ya en marcha. Eso vale la pena aclararlo. ¿Como qué, por ejemplo? Bueno, las iglesias, por ejemplo, tienen actividades en marcha, las escuelas, los clubes, la biblioteca, en fin. Como bien vos dijiste, hay muchas instituciones que hacen mucho por la ciudad y nuestro anhelo es contribuir con un espacio anual a que se hagan las actividades de forma más profesional, un poco así, digamos así, planteando objetivos, teniendo en cuenta los distintos tipos de actividades, los recursos, el trabajo cooperativo con otras instituciones, teniendo en cuenta lo que pasa un poco en el mundo. Entonces, ese va a ser nuestro espíritu de colaboración. ¿Hay estadística o un relevamiento, digo, se ha hecho en Crespo de cuántas instituciones hay aproximadamente? ¿Se siguen manteniendo en el tiempo? En su momento, en el plan estratégico, cuando hicimos el relevamiento de instituciones, dio alrededor de 100, teniendo en cuenta instituciones formalizadas y no formalizadas, es decir, las que tienen estatuto y las que se agrupan para trabajar una temática. Es decir, cada escuela tiene una cooperadora, eso lo entendemos como una organización, digamos. Entonces, bueno, todas contribuyen al quehacer de la ciudad. El desafío es cómo mejorar la calidad de esos trabajos, digamos, cómo mejorar el trabajo conjunto, cómo potenciar los recursos que ya tenemos, cómo no solapar esfuerzos, o cómo potenciar los que hacemos cosas similares. Entonces, desde el instituto queremos promover este espacio permanente de capacitación en formación de proyectos sustentables. Es una actividad que va a ser gratuita, va a empezar el jueves 19 de septiembre, va a ser el horario de 19 a 22 horas, y se va a extender por 6 jueves. La idea es que las instituciones vengan con un proyecto o una actividad en marcha. No es para ver la actividad en el aire, sino que es potenciar lo que ya están haciendo. La idea es formar ese grupo con representantes de cada institución, digamos, para no hacerlo tan numeroso. Claro, normalmente en las capacitaciones viene una sola persona, después vuelve a la institución, le cuesta comunicarlo. Entonces, ¿cuál va a ser la innovación en este caso? Tres personas por institución. Y estamos aspirando un grupo máximo de ocho instituciones, ocho organizaciones. Tres personas por organización. Insisto, es gratuito. Y se va a profundizar en una actividad que ya estén llevando adelante. Claro. ¿Y ya han notificado, han cursado invitación a las instituciones? Hasta ahora lo hemos hecho periodísticamente. Bueno, lo estamos comunicando a través de tu programa. Y lo estamos haciendo también por vía virtual, digamos. Y, bueno, próximamente avanzaremos ya en invitaciones más focalizadas, digamos. Bueno, recordamos entonces el día y la hora. Comienza el jueves 19 de septiembre a la hora 19, va a ser de 19 a 22. La inscripción se realiza acá en el Instituto Tecnológico. Yrigoyen y 3 de febrero, planta alta. Y el teléfono es 94954783.